¡Ahhh! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Ustedes son unas personas! No, ahora nos llamamos... ¡Venid! ¡Dye, Dying! ¡Skies! ¡Between! ¡The Lines! ¡Of The Lions! ¡Maya! ¡No! ¡First daños sos! ¡No! ¡No! ¡Ray! ¡Yaya! ¡Par show! ¡¿Llis? ¡Llis! 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Soy Oliver Sy яр, amigo. Vengo a cantar a las personas. ¡Tú no eres Oliver Sykes! ¡Esto es algo serio! ¡Vete de aquí! ¡Déjanos en paz! ¡Vete de aquí! 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 Gracias por ver el video.